Veo al Rey de Gloria Viene con fuego y poder Todos verán, todos verán Veo su amor y gracia Mi pecado perdonó Le alabaré, le alabaré Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Veo como se levanta Una gran generación Con compasión, con compasión Veo avivamiento Al buscarte y al orar Me postraré, me postraré Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Sáname y límpiame Con mis ojos, tus obras Quiero ver Quiero amarte como tú Me amas Muestrame tu corazón Todo lo que soy Por tu reino, Dios Contigo quiero estar Amar por la eternidad Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas Hosana, Hosana Hosana en las alturas 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 Hosana en las alturas